el cañón de colca es 5 mil 800 metros del lado más alto de profundidad es uno de los cañones más altos del mundo vean eso es increíble señores estamos volviendo de un viaje hermoso épico espectacular de europa si estamos a mediados del 2022 y les debo y les tengo de deuda muchísimos vídeos de perú nos aventuramos esta vez al cañón de colca si señores al cañón de colca uno de los cañones más profundos del planeta para ser exacto 5 mil 800 metros desde el pico más alto hasta la base más profunda si ustedes ven eso en vertical señores así de vertical les quedará la mente porque era espectacular así que nos estamos remontando a perú a diciembre del 2021 con una belleza de vídeo véanla buenos días amigos a las 3 y 15 de la mañana de un diciembre 6 estamos ya en el bus camino a una travesía de casi tres horas sí desde arequipa para el colca cano excelente y estamos preparados contra el frío y vamos con pocas cosas para no cargar tanto así que nos vemos allá chao acá nos levantamos a las 3 de la mañana 3 menos cuarto ya ni sé si dormí o no pero llegamos al lobby y nos recogió un bus un micro bus el cual tenía ya ciertas personas que había recogido y este fue un tour que tomamos y vamos a darle todos los detalles de este tour citó que estuvo perfecto fueron aproximadamente 15 horas de viaje desde que nos recogieron en la madrugada hasta el final del tour así que aquí vamos a darle unos detalles y unos tips buenos bueno en este viaje tuvimos la oportunidad de parar a tomar un desayuno con un desayuno típico de los andes del perú villas channel como estamos estamos acá ya después de las tres horas de manejar hacia arriba completamente estamos a 5200 metros y estamos degustando ya nuestro desayuno vean por acá un desayuno andino completamente con unas empanadas andinas un poquito de jamón nuestro té de coca y nuestro atol de quinoa excelente excelente a degustarlo vean quién se tomó un buen té de coca el té de coca tan anhelado muy anhelado chicos miren excelente ahí a chachar excelente duerme la lengua verdad un poquito viajamos otro poco y viajamos por áreas nevadas áreas no nevadas la verdad es que hay mucho cambio de clima durante el viaje y se puede disfrutar muchos parajes y muchas diferentes áreas que conocimos además de lugares y vistas espectaculares tuvimos la oportunidad de también aventurarnos en estas carreteras que son cortitas y en muchos lugares un poco peligrosas con conductores muy adiestrados que gracias a ellos son los que pues hacen este viaje posible para divertirse y pasarla bien la otra parada fue que pasamos a visitar un pueblecito que en el área de la plaza central habían unas personas de la zona que tenían unos animalitos había una alpaquita y también un encuentro que tuve muy especial con un halcón en esto siempre hay controversia señores hay gente que le gusta hay gente que no le gusta hay gente que aprueba y que no aprueba este tipo de prácticas pero personalmente les puedo decir después de una pandemia tan grosera y tanto tiempo de no recibir turismo creo que era aunque sea un poco justo tener un acceso a que los originarios de este pueblo pudieran hacer un par de soles o un poco de moneda o un poco de ingresos simplemente con tomarse unas fotos con estos animalitos y tenemos a cintia con mateo la alpaquita cuesta alrededor de uno o dos soles lo que tú quieras dar de propina así que los que apoyen la moción como yo háganlo los que no no en realidad pues creo que estos animalitos están bien tratados y simplemente están siendo parte de la atracción al llegar al cañón de colca que realmente pues es un área de mirador específicamente hay varias plataformas y en esas plataformas ustedes pueden ir bajando o descendiendo conforme lo deseen aquí lo pueden observar y llegamos a lo más bajo que pudimos en estas plataformas la inmensidad la vastedad y se puede escuchar el río un río hasta abajo una belleza monumental pero también hay tours diarios tours de varios días tours de una noche de varias noches en los que ustedes pueden tomar dos tres cuatro días con un guía que los llevará hasta la más profunda de la parte de este cañón las chicas ahí valientemente bajando ya las gradas la travesía la iniciamos desde este punto y hemos bajado todo este camino muy tranquilo a un paso despacio para llegar a esta última plataforma bueno pasamos un buen rato en las plataformas visitando el lugar y todo pero nos encontramos con una de las mejores sorpresas que era el posible avistamiento de un cóndor el ave nacional del Perú que hoy en día es difícil encontrar porque ellos son una especie en peligro de extinción y además vamos a decir son una especie un poco tímida entonces el guía nos había dicho que no sabía si vamos a tener la oportunidad de ver aunque sea un cóndor y señores vimos dos si vimos dos cóndors y aquí le voy a pasar el footage a ver no hace justicia pero bueno algo es algo bueno amigos después de estar varios minutos en las distintas plataformas luego de haber descendido pasamos momentos increíbles el silencio de las montañas es eso que ya no se puede disfrutar viviendo en una ciudad se escuchaba a lo lejos el sonido del mar perdón no mar se escuchaba de lejos el sonido del río y lo más lindo es que pudimos ver volar a varios cóndor en su hábitat que más lindo que eso y ya pues vamos a tomar un camino corto para ascender hacia la cruz que es donde nos van a esperar y con esto pues ya podemos dar por terminado el día de hoy con esta aventura fantástica bueno vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos en llegar y bueno les estamos contando en este lugar no puede volar mi drone así que me tuve que aguantar las ganas ya que por decisiones del parque no es permitido y por protección al cóndor etcétera pero en un área más baja lo pude hacer así que aquí están las imágenes del super drone después de esta segunda parada donde volamos el drone ya continuamos nuestro viaje de retorno a Arequipa datos importantes para viajar al cañón de colca el punto más cercano de civilización es Arequipa debes avanzar hasta Arequipa donde quiera que te encuentres tu punto de partida debe ser Arequipa en Arequipa vas a recorrer en automóvil o en bus aproximadamente 3 a 4 horas hasta llegar al cañón de colca donde vas a observar todo esto que te mostramos luego de eso tienes que tomar en cuenta un almuerzo el cual aquí pasamos a un lugar espectacular muy andino muy peruano muy típico de la zona con comidas deliciosas y la pasamos espectacular era parte del tour y como te dije siempre hay opciones un poco más extremas más de hiking si te gusta la caminata si te gusta escalinata puedes tomar esas opciones una dos tres noches puedes aventurarte al fondo de lo más profundo de este bello y hermoso cañón es indescriptible ok amigos estamos acá en los termales como pueden ver desde lejos acá no trajimos calzoneta y entonces la cagamos literalmente allá están los termales y allá también bueno la única opción es rentar en los trajes de baño pero se nos hace un poquito anti higiénico bueno no sé es cuestión de cada quien pero si nos la vamos a perder aquí en este río también se puede hacer kayak por allá se ven típicos ahí para hacer el deporte del kayak y con estos señores nos despedimos yo sé les tengo prometido y estoy muy atrasado en los blogs de perú pero bueno voy a salir rápido de esto y nos vamos a lanzar a europa nos lanzamos también a guatemala y estamos con algunos blogs nuevos de nuestra nueva adquisición el tesla que les prometo tener lo antes posible liva al 100% deje sus comentarios y nos vemos en la próxima a y la ¡Suscríbete al canal!